Súper apretada, súper apretada. La verdad es que nosotras estamos esperando a ver si por fin damos la sorpresa o recogemos los frutos del trabajo hecho por lo menos. Y sí, bueno, está muy apretado. Un sábado puedes quedar primera o segunda y el domingo última y estamos a punto de infartar todas, me da a mí. Sí, bueno, hasta ahora es verdad que igual los puestos han estado más o menos claros, pero este año para nada. O sea, ya te digo que puedes ganar y puedes perder la misma semana, de un día para otro. O sea que sí, está súper apretada y la verdad es que tienes que estar súper concentrada en todo momento porque ya se está viendo que igual los puestos se juegan en un segundo. O sea que todas las regatas con el gancho puesto. Sí, seguimos confiando en nuestro trabajo. Nosotras vamos entrenando día a día, pues ya te digo, confiando en nuestro trabajo y esperemos que, lo que te he dicho antes, que lleguen ya los frutos y a ver si metemos un poco el morro. Sí, bueno, desde el principio hemos intentado hacer un buen bloque. En las primeras regatas sí que nos costó un poco más, pero poco a poco hemos ido progresando y yo creo que este fin de semana hemos dado un muy buen nivel. Sí, 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 hemos estado trabajando muy duro durante el invierno. Venimos preparadas para esto y vamos a ir a por lo que sea. Bueno, hemos visto que nuestro equipo va creciendo muy rápidamente. Entonces, nosotras vamos a ir a por todas y si tiene que venir alguna bandera va a venir muy rápido. ¡Gracias! 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 que se siente el такоеtano, que se le hace mucho tiempo. Y después de eso, el equipo se va a pasar, pero lo vamos a pasar al que sabe que está sin cristón bulta estándar. Aquí está, eso va a pasar, positivo de eso. Habiendo la situación en las de la personalidad. Ya lo vamos a pasar con un poco y la gente, nosotros vamos a pasar con un poco. Igual la estropegática está muy bien, pero comenta la estropegática está muy bien. Pero la estropegatética está en el mundo. Y ya no le dieron nada, y omera, se le gustan o no. O deberíamos ser muy positivo. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué mucho que hemos hecho el equipo? ¿Por qué tendremos esto? ¿Por qué tendremos algo? ¿Por qué tendremos que seguir adelante? ¿Por qué haremos que quieras? Ode, oster gauza de la pasatzea la, ta ordun, probakite coreba ya ukerapia da kauta ondo funtionatuko un equipo bat, gala, irutxeza, y ta nincusten berriro gortxe hongo, gala. Sí, bueno, yo creo que el año pasado también estábamos para estar peleando ahí, y es el cuento de siempre, pero al final tuvimos dos cuarentenas, las dos nos pasaron factura, la verdad, y bueno, este año que estamos bien, estamos fuertes, pues ahí estamos dando guerra. Por lo menos sí que estamos, o sea, estamos los cuatro batetando un nivel increíble, ya se vio por ejemplo ayer, que estábamos las cuatro en seis segundos, entonces, eso, esto es lo bonito, ¿no? Creo que nunca se ha visto una liga así, tan igualada, tan ahí, a seis segundos, y nada, pues nosotras sufrir, pero el espectador disfrutar. Ya, sí, al final yo llevo seis años aquí, llevo seis temporadas, y desde la primera no, pero desde la segunda sí hemos estado intentando pelear, siempre sabiendo bien dónde está nuestro sitio, o qué nos tocaba ese año, pero bueno, ahora que podemos estar aquí para la guerra, pues a la guerra. Sí, a ver, ahí estamos, bailando con los puntos, ¿no? Que si dos para arriba, que si ahora tres, que si ahora otro, que si ahora uno, que si ahora empate, pero bueno, sí, sí, sería un sueño cumplir esta temporada, la verdad, ojalá, ojalá se me cumpla. ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 ¡Ah!